Una de estas obras es el Parque de la Familia en Estelí, el cual lleva un 90% de avance donde la comuna invierte unos 50 millones de córdobas. Un proyecto más de esparcimiento para las familias de la localidad y de quienes visitan el norte del país. Nos enviaron un avión como atractivo, vamos a tener un área de juegos acuáticos, canchas, seis juegos infantiles, muchas sombras, muchos andenes, muchos espacios para la familia donde vamos a crear esa nueva referencia y alternativa para la diversión de toda la familia. Otra iniciativa de desarrollo es el mejoramiento de los caminos productivos y el aduquinamiento de calles que impulsan las autoridades de la comuna de Ginoteca. Ahorita estamos enfrascados en concluir la reparación de más de 80 kilómetros de camino en la zona rural para la sacada de la cosecha cafetalera. Acabamos de concluir la construcción de la ejecución de un proyecto de vivienda de aproximadamente 100 viviendas que hemos hecho con el Imbur. En el municipio de Granada los funcionarios trabajan en la restauración del Palacio Municipal. Que va a ser prácticamente dedicado a la cultura y el arte y el desarrollo de un buen centro ahí de reunión de las personas que no lo teníamos nosotros, ¿verdad? Las autoridades de las alcaldías del país también trabajan en el ornato de las ciudades brindando un ambiente festivo para las celebraciones decembrinas. Tania Sirias, TV Noticias.